Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos. El mejor camino es el que construyes tú mismo. Navega el mundo Port Royal, con el estilo de tu cerveza premium. Filtrada en frío que te da ese sabor ultra refrescante, para refrescarte por dentro y refrescarte por fuera. Port Royal, bienvenido a bordo, refresca por dentro, refresca por fuera. Este 6 de septiembre, regresa la selección nacional. Y vuelve la pasión al estadio olímpico de San Pedro Sula. Tiene Mario Martínez, le pegó Mario. ¡Cabezazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras! Emocionante partido internacional, Honduras-Paraguay. ¡Nuestra querida Bicolor disputa su primer partido amistoso en casa, en el encuentro que marcará el debut oficial de Luis Fernando Suárez en territorio catracho. ¡Honduras, Paraguay! Vive la pasión de nuestra Bicolor y apoya al equipo de todos. Este martes, 6 de septiembre, en el estadio olímpico de San Pedro Sula. Te invita a la FENACUT y Televicentro, el más grande patrocinador de la selección nacional. ¡Viene siempre trocos, ligos, ligos, golazo, golazo! Encuentre su noticiero hoy mismo en el Facebook. Hágase fan de su noticiero favorito. Envíe sus videonoticias. Conviértase en nuestro reportero. Haga sus denuncias. Hoy mismo resuelve. Conozca las últimas noticias con nuestras actualizaciones. Su noticiero hoy mismo en Facebook. Síganos. Resuelven una denuncia interpuesta a través del noticiero hoy mismo. Erlín Espinal tiene los detalles. La semana pasada los habitantes de la colonia Fesitrán... Atención, atención. Estamos en alerta de ofertas en Diumza. Pronosticamos más de 100.000 artículos en promoción. Aprovecha y llévate increíbles ofertas en los departamentos de línea blanca. Computadoras, computadoras, electrónica, hogar, deportes, muebles, juguetes y mucho más. No te la pierdas. Aprovecha, porque esta alerta es en toda la tienda. Diumza, lo mejor para comprar. Te garantizamos precios bajos todos los días. Siete de cada diez hondureños están contigo. Así como siete de cada diez de tus amigas hacen que te pierdas al darte una dirección. ¿Qué no? ¿Vos? ¿Vos sabes dónde iré, Ana? Recto, 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 recto. ¿Por una baleada? Yo creo que era una apoyada, pero vos seguid, seguid, seguid. Sí, ahorita estoy subiendo la cuesta. ¿Viste? Ahí hay un perro blanco. Perro blanco. Empezó a buscarlo. ¿Estás segura? Voy a estar por los contenedores que están trabajando. No, yo no te dije por ahí, ¿sabes qué? Mejor regresate a la baleada. El círculo no lo hacemos nosotros, el círculo lo haces tú y toda la gente que conoce. Porque aquí estamos todos, aquí ahorramos todos. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué les preocupa? ¿Qué problemas debe atender el gobierno? ¿Cuáles son los principales problemas? Hoy mismo se desplaza al interior del país para consultarle al pueblo sobre sus principales problemas y necesidades. Seguridad. Es el descastez de las fuentes de trabajo. Y lo que pide a sus gobernantes. Que se olviden de sus intereses personales porque cuando llegan a gobernar se olvidan del pueblo. Un poco más de 900 metros sobre el nivel del mar es la altura donde se encuentra San Marcos. Las reacciones. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Lo que más me gusta es trabajar aquí en mi taller y también disfrutar de la buena comida. Pero es muy difícil cuando uno tiene prótesis dental. Porque el morder se afloja y da miedo que se caiga. Con Corega ya conseguí la solución. A mis pacientes les recomiendo Corega. Porque genera una adhesión entre prótesis y encías hasta por 12 horas. Dándole seguridad al hablar, sonreír y comer. Yo recomiendo Corega porque a mis pacientes les funciona. Ya no se cae ni se afloja la prótesis. Con Corega mi vida campeón. Corega. Seguridad al hablar, sonreír y comer. En otros supermercados las ofertas murieron para poner precios supuestamente bajos. Pero en la colonia, ¿por qué nos importas tú? Nuestras grandes ofertas, precios increíbles, promociones inolvidables y descuentos insuperables están más vivos que nunca para romper la barrera de los precios bajos. Y llegar aún más y más y más abajo para que ahorres de verdad siempre. La colonia paga menos, vive mejor. Voces Vitales es una organización internacional no gubernamental que identifica, capacita y empodera a mujeres líderes emergentes alrededor del mundo. Y ya está en Honduras. ¿Por qué nos importa? Periodismo de investigación. Este lunes a las 7 de 30 de la noche. Es noticiero hoy mismo y en parte, en el informativo de mediodía de HRN. Porque se trata de usted. Banco Atlántida presenta Noticias Internacionales. El día de ayer, el pueblo de México fue testigo de uno de los actos de barbarie más terribles de los que se tenga memoria. Fanny Gómez, deportes hoy mismo. Comprendemos lo que sientes cuando tienes varices. Las varices son venas que se transforman en bolsas cargadas de sangre. Goico Taps contiene cintilla asiática, que ayuda a evitar los asentamientos de sangre. Castaña de indias, que ayuda a las venas a recuperar su fuerza. Y Vitis vinífera, que te ayuda a evitar su resistencia. Goico Taps, tu especialista en piernas. Pie diabético grado cero, recorre a la máxima termotecnología. Hiperhidratación, hiperprotección. Goico Echea Diabetex. En calidad de vida, un paso más. Genoma Lab. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. Radio Satellite, la cadena servicial de Honduras y el mundo. Con el servicio social y las oportunidades de empleo más efectivas. Y ahora educativa. Fortaleciendo sus conocimientos técnicos sobre mecánica, resistencia de materiales, pintura, acabados. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiosatélite.hn, en el Facebook Radio Satellite y en Skype Radio.Satellite. Y para nuestros compatriotas en la Unión Norteamericana, la línea gratuita internacional, 225-238-3201. Por eso somos su estación amiga, Radio Satellite, del Grupo Emisoras Unidas. La Comisión Administradora del Petróleo, informa de una rebaja en los precios de los combustibles a partir de este próximo lunes 29 de agosto. La gasolina... Feliz, fin de semana. En hoy mismo, las buenas noticias, también son noticias. Gracias, Evangelina. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. Bienvenidos a Danlí, Ciudad de las Colinas. HRN, La Voz de Honduras, se une al pueblo danlidense en su gran Festival Nacional del Maíz, celebrando esta tradicional fiesta con una cobertura especial. En vivo desde Danlí, desde el jueves 25 al sábado 27 de agosto. Venga y acompáñenos con toda su familia y disfrute de ricas comidas típicas derivadas del maíz, eventos culturales, jaripeo, toreadas y el gran carnaval. HRN, ligada al corazón del pueblo danlidense. 92.9 FM, 680 AM. Créeme, soy experto en esto. Estoy jodido porque además de que se siente mal porque está deshidratado, tú le haces algo que sabe horrible, asqueroso. Eso no tiene nombre. Yo probé Suerox, me sentí muy bien rapidísimo y sabe delicioso. En lugar de poner a tu hijo a sufrir peor, hidrátalo tu nuevo que sabe riquísimo. Nuevo Suerox. Deliciosos electrolitos orales. Esto yo te lo expliqué 20 veces. DALAE. Es un producto de origen natural para la tensión nerviosa, irritabilidad y dificultad para conseguir el sueño. Sí, mi amor, te explico otra vez. Duermes bien y vives bien. Genoma Love. Los divorcios cada vez son más frecuentes. Lo siento mucho, Sandra, pero usted ya está decidido. No, no, no. No le hables así a la niña. Mañana firmamos el divorcio. Si quieres el divorcio, se acabó. Un trauma no solo para los cónyuges, es un trauma para los hijos, para los abuelos, para los tíos. Pá, dejen de estar peleando. Toda la vida es lo mismo. Usted tiene que entenderse. Entender que los tuyos, los niños y los nuestros son de ambos y que no debe haber diferencia legal en el trato, en la formación y en la integración con esos niños. El Hospital San Felipe, el más antiguo de la capital, cumplió hoy su 129 aniversario de fundación, lo que aprovecharon sus autoridades.